Un virus de computadora construyó ejércitos de soldados robóticos y tomó el control de nuestro mundo. Pero aún hay un sitio seguro. La ciudad domo de Corintia. Y tenemos una única esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Rechas RPM! Hermanados. Oye, Summer, tal vez no entiendas algunos puntos de estos rituales masculinos, pero... Oigan, el salitre del aire afectará la mezcla nitrosa de Scott un 7%. ¿En serio? ¿Quieres doblar la apuesta? Seguro. ¡Es bueno! ¡Corre! Lo siento, es una forma de, no sé, prolongar el suspenso o algo así porque... Ey, me gusta el buen deporte, pero con Summer tenemos una apuesta, ¿sí? ¿A dónde van? ¡Terminen la carrera! Me impresionó la carrera. Pero verán, prefiero mis batallas. Es más, permanente el efecto. Mira, no sé qué tan poderosa o letal crees que eres, amiga Tenaya 7. Pero somos cinco. Y tú, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oigan, ya no nos conviene. Para ser humano eres muy veloz. Para ser robot eres muy humana. Jamás me vuelvas a insultar así. ¡R.P.M.! ¡En acción! ¡R.P.M.! ¡R.P.M.! ¿Lista? Lista. ¡R.P.M.! ¡En acción! ¡R.P.M.! 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 Creo que del miedo se congelaron, así que lo lamento. ¡R.P.M.! 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 ¡R.P.M. ¡R.P.M. Torpes. Misión cumplida, Maestro Benjix.